¿Cómo andas, Lulú? ¿Qué parte de California nos escuchas? A San Marcos. En San Marcos, California. Buenas noches. Buenas noches. ¿A qué se dedica allí en California, Lulú? Nada, no trabajo. ¿Cómo que no trabajas, Lulú? Al hogar, al hogar. Las de pichón, ¿a quién le vamos a hablar, chancludita? Ah, le quiero hacer una broma a mi cuñada. ¿Cómo se llama tu cuñada? Ah, se llama Minerva. Minerva, ¿y qué bromita para Minerva? Bueno, mi esposo va a la escuela aquí a estudiar inglés, aquí cerca de la casa. Entonces, pues, le quiero decir que estábamos en la casa de su prima con los niños y que pues él se fue a la escuela. Yo me quedé ahí y que vi que se le había olvidado su libro y fui a dejárselo y en el estacionamiento de la escuela lo encontré. Vi su carro y estaba alguien adentro y fui y estaba con otra persona, pero esta persona pues era hombre. Que se estaba besuqueando con un hombre en el estacionamiento. No sé si me la vaya a creer, pero pues nada, no sé, entonces le quiero decir pues que que pues yo que fue así rápido, nos nos jaloneamos y me vine para la casa. Me late, me late. Este, y que después este, porque vi que venía el guardia, el security, el guardia de seguridad aquí. Vamos a ver cómo reacciona, vamos a ver cómo reacciona. El chiste que se le olvidó el libro, este, y estábamos viendo qué traza. Tú fuiste y se estaba besando con un hijo de Calimán, entonces está sacadísima de onda porque tu esposo, no solamente te estás engañando, sino te están engañando con un hijo de Calimán. Marco ahora las brumas en el panda show. Lista, Chantuda, ¿eh? Vamos, Pepero, que te das de esa. Ok. O sea, imagínate quién lo vio. Bueno, Lini, ¿sí? ¿Qué haces? ¿Qué, Lulú? Ajá. ¿Aquí en la casa? ¿Por qué? Oye, mija, este, necesito que me ayudes, pero no digas nada, falte nada más y ahorita te digo, ¿ahí está tu mamá? No, ¿estás aquí afuera? ¿Eh? ¿Estás aquí? Que si está tu mamá cerca, es que no quiero que escuche. Ah, ok. Este, no. Ajá. Ahí voy, ¿ok? Ajá, salte para afuera. Es que no quiero que escuche tu mamá. Ahí voy, ¿eh? Sí. ¿Sí? No digas nada, ¿eh? No. ¿Dónde estás? Aquí estoy. ¿En dónde estás? ¿Estás en la esquina? Ah, no, no, no. No, Lini, quiero que me ayudes, Lini. ¿Qué pasó, Lita? El tipo, pues, hay deberes. Ajá. Estaba ahí con Bérez, con Bérez, con los niños, y con Saúl, entonces, pues, ya ves que él agarró y dio la hora de subir para la escuela y se fue. Ajá. Y entonces, pues, yo me caí con Bérez, con Bérez, y entonces, ahí estaban, de repente, miré que dejó su libro ahí, y entonces se lo fui a dejar ahí al palo, Omar. ¿Sí? Y, ajá, y cuando llegué ahí lo vi que estaba con, estaba su carro ahí, le acerqué para dejarle su, su libro, y estaba, estaba besándose con Gansi. Ajá. Pero, sí, pero, es que, es que yo no sé cómo te, es que, o sea, salió, salió esta persona, pero, así, bien, pues, bien buena la, la vieja, pero, cuando la vi de cerca, era un hombre. ¿Estás segura que eras a Weth? Weth, y lo vi, o sea, nos jaloneamos, pero yo me vine porque vi que venía el security, y me vine para acá, para la casa. Pero, ay, es que yo no sé, o sea, yo no quiero que nadie se pierde, yo no, no quiero decirle nada a tu mamá, yo no quiero decirle nada a tu mamá, porque, pues, ya ves cómo está, eso no. No, no te preocupes, mija, no te preocupes, mira, yo, yo estoy afuera, yo estoy aquí en el carro hablando, no, ella, ella no sabe nada, ni se da cuenta de nada, yo no le voy a decir nada tampoco, no, no, no. Tienen que, que aclarar las cosas, ustedes hablen, ustedes hablen, tranquila, mija, yo estoy segura, yo estoy segura que, que aunque yo no, no estoy defendiendo a Saúl, ni, ni nada, porque, obviamente, te tiene que dar una explicación, te tiene que dar una explicación, y tienen que, tienen que hablar, pero tranquilos. No, no, es que yo no quiero hablar, yo, nomás, o sea, lo que yo quiero que, lo que yo, o sea, aparte de que te ando a ti, porque tú, ahora sí que siempre que nos platicamos las cosas y todo, o sea, por lo que yo te ando a ti, es que yo, o sea, yo lo que quiero es que vayas por mí a recoger más San Isidro, digo, aquí a Tijuana, ahí, este, yo, 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 yo le voy a hablar, a ver, para decirle que tuve una emergencia, o algo, no sé, que me lleve para allá, y quiero que me lleves para el aeropuerto, a ver si agarro boleto, para ir allá con, para allá con mi mamá, porque si no agarro boleto, o sea, pues, no sé, como no quiero que nadie se entere, me lleves un hotel, o algo, para, para hablar, o sea, es que me respiro. Yo sé, hija, no, no, es que mira, tampoco quiero que así se hagan las cosas, o sea, yo sé que ustedes tienen que hablar, tú sí, es que yo no, es que yo no, yo sé, es que yo no, mira, me da tanta vergüenza que... No, 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 mija, yo sé que has de tener mucho coraje, te entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente, mija, pero, pero, velo por los niños, simplemente porque tienen que hablar, tienen que hablar, y, y después de que hablen... Es que, es que, es que mi nerva, yo no te he dicho lo peor, es que, o sea, la, se bajó, y la vieja esta se veía bien buenito, y cuando le vi la cara, bien, o sea, era un hombre, por eso es que nadie quiero que se entere, por eso es que no, no quiero que sepa nadie, por eso es que tengo tanta vergüenza, o sea, yo me imaginaba, sospechaba que, que tal vez andaba con alguien más, pero nunca, o sea, nunca pensé que fueran como, como un hombre, No funciona permanecer, con una vergüenza, que no conocía como compromiso, que no conocía como es el siempre exigente, que... sí ? Que, 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 que uno vaya al gimnasio, que se viene acá, y, o sea, cuando yo vi a la persona que salió, Súper buena y todo Pero cuando la di Era un hombre Era como no sé A ver, pero no se quiere Sí, 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 habló Pero yo me vine corriendo Por eso es que yo no quiero que nadie sepa Minerva, tengo mucha vergüenza O sea, tú me entiendes O sea, Minerva Tú, o sea Mi hija, a ti Tú como mujer Tú me puedes entender O sea, nosotros tenemos hijos ¿Me entiendes? Tenemos dos hijos Yo sí Por eso mismo lo hago yo Pensando en Saúlito En Alicia, por eso mismo Te digo Ay, no entiendo, no entiendo a Saúl No sé, no sé No sé Lo que me dice No, no, no lo creo No sé, tampoco me cabe en la cabeza Pero Yo necesito que ustedes Ustedes hablen O sea, no quiero que te vengas O sea, tal vez No sabes Tú sabes que conmigo puedes confiar O sea, eres mi familia O sea, lo sabes Pero Pero yo quiero que ustedes Saben Imagínate Imagínate el asco que tengo Ahora, ahora En esos momentos O sea, cómo es posible Que él me haya hecho Eso a mí ¿Con quién he vivido todo este tiempo? O sea Ay, mi nervosa O sea, ¿qué hice? Mira, incluso él Hasta me da vergüenza Las pocas veces Que estábamos Él siempre Me rogó para que tuviéramos Sexo anal Y yo Con tal de complacerlo Con tal de tenerlo contento ¿Qué hice? Ay, yo no sé Si me pudo haber pegado Un enfermedad o algo La puro Así nada más quería Pues sabes que yo contigo Siempre he sido bien abierta Por eso te platico esto Pero Sí, sí, yo lo sé Yo lo sé Pero yo siempre Con tal de tenerlo El contento O sea Ahora, o sea Me pongo a pensar O sea, qué estúpida O sea Según nosotros Teníamos uno O sea, según yo Tenía súper complacida A mi esposo Con quien no le fue A sus fantasías Y con ¿Y con qué me sale? O sea, no Yo No quiero hablar ahorita Yo lo que quiero ya es Ahorita debo hablar A ver Para que si me pueda llevar A San Isidro Y Y Y pues Quiero que me recojas ahí Por eso te hablo Y tú sabes que Tú sabes que Que yo lo hago Yo lo hago Pero 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 ya hablaste bien Con Saúl No Pero es que en este momento No me siento preparada No 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 me siento Para poderlo ver Yo sé Mija Pero si esto no se habla Entonces Cuando se va a hablar Se tiene que hacer ahorita Y se tiene Si se va a hacer algo Que se determine ahorita Pero primero Hablen Hablen Y yo Yo te voy a apoyar En lo que tú decidas Pero Hablen Pero es que yo nunca Me imaginé Eso de él O sea Ahora yo que lo pienso Que lo pienso Ahora digo Pues ahora entiendo Entiendo las cosas A veces Mis cosméticos No sé A veces Lo ponía Se dejaba Que las niñas Le pintaran ahí Según él Para estar ahí Ay no A veces Mi ropa interior Con Con que Según yo Ay mi esposo Me la trae para mí A lo mejor Para él compraba O para la vieja No sé O el J.S. ¿Dónde estás ahorita? Aquí estoy en la casa Me iba a recoger Unas cosas Y luego de llegar Los niños Están con Beren No te digo Que estamos Ahí de Beren Ajá ¿Y Lu? Buena Buena Sí Mimi Ajá Sí 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 Es que me vine Para acá Para la casa Porque No quiero O sea Como te digo No quiero que nadie Se entere ¿Beren ¿Sabe esto? No No O sea A ver Lo último Que nos quedamos Ahí Porque Uy Aún dejó su libro Ahorita vengo Y ahí se quedaron Ahí los niños Pero ahorita Me vine Para acá Para la casa Porque Estoy Estoy asqueada Estoy asqueada Imagínate O sea Besar a un hombre Estar en la intimidad Con un hombre Y Que se metía Con otro Pero está segura ¿No? ¿Por qué? Sí Es que Pero ¿Qué te dijo Saúl? O sea ¿Dónde está él? ¿Eh? ¿Dónde está él Ahorita? Pues yo no sé Qué pasó Yo nada más Llegué Llegué ahí Donde Donde vi su carro Y miré que alguien Estaba adentro Y ya él me vio Y salió Me quiso jalar Nos comenzamos A jalar Salió Con ese hombre Y comenzamos A discutir Pero yo vi Que venía Vi que venía El de seguridad Y como que nos ganamos Yo agarré Y me subí en el carro Y me vine Y ya no supe más El señor Y se quedó ahí Con ellos Pero no No supe Qué pasó Ahí se quedó Con ellos Yo No sé Si les dijo algo No sé qué pasó Yo me vine Y me vine Que quiero ya O sea Me vine para acá Para la casa Y los niños Están allá Con Dere Ay Ok Ok Y tú lo viste Que se estaba besando Cori Sí Sí Se estaban besando Y cuando yo Yo me asomé Por la ventana Por la tenilla Le estaban metiendo La mano Pero yo En ese momento Yo pensé Que era una mujer Y cuando ella salió Ay no No Yo ya mejor Prefirirme Prefirirme a Guajá Que ya agarran Mis cosas Y No sé Tal vez Si pueda hablar Con él O sea Tal vez sí Pero no en este momento O sea Estoy asqueada Estoy No sé No sé Ay Lulú No 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 Espera Espera Que hablen Por favor Hablen Yo sé Yo sé En ese momento Yo sé Cómo te has de sentir Te has de sentir Muy mal O sea Pero Pero por favor Ahora mira Ahora imagínate O sea Tener ahí Nada más Ay no Luego el otro día El otro día En su ropa Encontró Unos calzones Y decían Tenían escrito algo Pero en ese momento Yo no le agarré la boca Y sabes ¿Y sabes qué era lo que decía? Hasta ahorita estoy cayendo Que decía ¿Cómo se ve el panda show? Que esto es una broma ¿Qué onda chancurita? Estás en el panda show No es cierto Es una broma De Lulú Mi nero Estás en el panda show ¿Cómo crees Que a tu hermano Le va a gustar El arroz con popote No es cierto Lulú Ahí está tu cuñada Dile por qué Le hiciste la broma Dile por qué Ay Mini Sorry Que te hice una bromita Pero No mames No mames No hay quien hacerle Sorry 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 Yo sé cómo te sientes Lulú De que Ay ¿Qué? No mames Lulú Ay no te enojes No te enojes No digas malas palabras Mimí Sorry Es que solamente Sé que solamente Tú puedes aguantar Una broma De ese tipo Nadie más la puede aguantar Sorry Hermanita Oye Minerva Dime cuál fue la parte Del cuerpo Que más te sudó Con esta broma De tu hermana No No es mi hermana Es mi cuñada Bueno De tu cuñada Pero es casi tu hermana Sí Pero Sí Es casi mi hermana La adoro La adoro O sea Lulú Por eso te la quería hacer a ti Porque Yo sé que tú y yo Que tú Que tú si aguantas Mimi Sorry ¿Qué onda? ¿Dónde estás? En mi casa Escuchando el panda show ¿Qué es eso? Ay no me digas Que no sabes Pues Con bromas Ay no Es un loco Que te dedica A hacer bromas Gracias por lo que me toca Lulú Gracias Entonces Todo es mentira ¿Verdad? Ay ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que es Ahú? Eso No 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 Para nada Todo fue una bromita Nosotros transmitimos Desde la Ciudad de México Este Y bueno Es un programa de bromas Que transmitimos Para el Distrito Federal Para la República Mexicana Y parte de los Estados Unidos Lulú Nos hace favor de escucharnos Entonces Nos llamó por teléfono Y te quiso hacer esta bromita Y te dimos una exartadita Nada más Eso fue Una bromita Una bromita Te mandamos un beso Hasta California Y que tengas muy buenas noches ¿Eh? Igualmente Nos vemos Bye bye Y Lulú No me cuelgues Por favor Dime Allí en California ¿Cómo se oye el panda show? A toda máquina Buenas noches ¿Cómo andas Lulú? ¿Qué parte de California Nos escuchas? A San Marcos En San Marcos, California Buenas noches Buenas noches ¿A qué se dedica Allí en California Lulú? Nada No trabajo ¿Cómo que no trabaja Lulú? Al hogar Al hogar Las de pichón ¿A quién le vamos a hablar Chancludita? Le quiero hacer una broma A mi cuñada ¿Cómo se llama tu cuñada? Se llama Minerva Minerva ¿Y qué brumita para Minerva? Bueno Mi esposo Este Va a la escuela Aquí a estudiar inglés Aquí cerca de la casa Entonces pues Este Le quiero decir Que Este Que Estábamos en la casa De su prima Con los niños Y que pues Él se fue A la escuela Yo me quedé ahí Y que Dí que se le había olvidado Su Tu libro Y Fui a dejárselo Y a En el estacionamiento De la escuela Lo encontré Vi su carro Y estaba alguien adentro Y fui Este Estaba con otra persona Pero esta persona Pues era hombre Que se estaba besuqueando Con un hombre En el estacionamiento No sé si me la vaya a creer Pero pues No sé Entonces le quiero decir Pues que Que pues Yo Que fue así rápido Nos jaloneamos Y me vine para la casa Me late Y que este Y que este Y que Después este Porque vi que venía El guardia El security El guardia de seguridad Aquí Vamos a ver Cómo reacciona Vamos a ver Cómo reacciona El chiste que se le olvidó El libro Este Y estábamos viendo Qué traza Tú fuiste Y se estaba besando Con un hijo de Calimán Entonces está sacadísima De onda Porque tu esposo No solamente te está engañando Sino te están engañando Con un hijo de Calimán Marco ahora Las brumas En el panda show Lista Chantuda ¿Eh? Vamos Pepe ¿Qué te hagas de esa? Ok O sea Imagínate ¿Qué te hagas de esa? Bueno Lini ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Lulú? Ajá ¿Aquí en la casa? ¿Por qué? Oye 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 Tu mamá No ¿Estás aquí afuera? ¿Eh? ¿Estás aquí? Que si está tu mamá cerca Es que no quiero que escuches Ah Ok Este No Ajá Ahí voy ¿Ok? Ajá Salte para afuera Es que no quiero que escuche tu mamá Ahí voy No digas nada ¿Eh? No ¿Dónde estás? Aquí estoy ¿En dónde estás? ¿Estás en la esquina? Ah No, no, no No, no Quiero que me ayudes Lini ¿Qué pasó? Estaba ahí con Lini Ajá Estaba ahí con Lini Con los niños Y con Saúl Entonces pues ya ves que él Agarró y dio la hora Y decidió ir para la escuela Y se fue Ajá Y entonces pues yo me caí Con Vere Con Vere Y entonces Ahí estaba De repente Miré que dejó su libro ahí Y entonces se lo fui a dejar Allá al palo Omar ¿Eh? Y ajá Y cuando llegué ahí Lo vi que estaba con Estaba su carro ahí Y me acerqué Para dejarle su Su libro Y estaba Estaba besándose Con Ángel Pero Sí Pero mi idea Es que Es que yo no sé Cómo Es que O sea Salió Salió Esta persona Pero Así bien Bien buena La vieja Pero Cuando la vi de cerca Era un hombre ¿Estás segura Que eras Agüe? Agüe Si lo vi O sea Nos jaloneamos Pero yo me vine Porque Vi que venía El security Y me vine Para acá Para la casa Pero Ay Es que yo no sé O sea Yo no quiero Que nadie Se pide Yo no No quiero decirle Nada a tu mamá Yo no quiero decirle Nada a tu mamá Porque Ya ves Cómo está Eso no 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 te preocupes Mija No te preocupes Mira Yo estoy afuera Yo estoy aquí En el carro Hablando Ella no sabe nada Ni se da cuenta De nada Yo no voy a decir Nada tampoco No, no, no Tienen que Aclarar las cosas Ustedes Hablen Ustedes Hablen Tranquila Mija Yo estoy segura Yo estoy segura Que Que aunque Yo no No estoy defendiendo A Saúl Ni Nada Porque Obviamente Te tiene que dar Una explicación Te tiene que dar Una explicación Y tienen que Tienen que hablar Pero tranquilos No, es que yo No quiero hablar Yo Nomás O sea Lo que yo quiero Que Lo que yo O sea Aparte de que Te ando a ti Porque tú Ahora sí Que siempre Que nos platicamos Las cosas Y todo O sea Por lo que yo Te ando a ti Es que yo O sea Yo lo que quiero Es que vayas Por mí A recoger Más a mi Tiro Digo Aquí A Tijuana Allí Yo Yo le voy a hablar A ver Para decirle Que tuve una emergencia O algo No sé Que me lleve Para allá Y quiero que me lleves Para el aeropuerto A ver que agarro Boleto Para ir allá Con Para allá Con mi mamá Porque si no agarro Boleto O sea Pues no sé Como no quiero Que nadie se entere Me lleves Un hotel O algo Para Para hablar Yo sé Mija No Es que mira Tampoco quiero Que así se hagan Las cosas O sea Yo sé Que usted Que se metía Con otro Pero está Segura ¿No? ¿Por qué Hacía Sí Es que Pero ¿Qué te dijo Saúl? O sea ¿Dónde está ¿Dónde está Él ahorita? Pues yo no sé Qué pasó Yo nada más Llegué Llegué ahí Donde Donde vi su carro Y miré Que alguien Estaba adentro Y ya Él me vio Y salió Me quiso jalar No comenzamos A jalar No salió En ese hombre Y comenzamos A discutir Pero yo vi Que venía Vi que venía El de seguridad Y como que Nos ganamos Y agarré Y me subí En el carro Y me vine Y ya no supe más El señor Y se quedó ahí Con ellos Pero no No supe Qué pasó Ahí se quedó Con ellos Yo No sé Si les dijo algo No sé qué pasó Yo me vine Dice Que quiero ya O sea Me vine para acá Para la casa Y los niños Están allá Con Dere Ay Ok Ok Y tú lo viste Que se estaba Besando Coría Sí Sí Se estaban besando Sí Cuando yo Yo me asomé Por la ventana Pero a mí Ya le estaban Metiendo la mano Pero yo En ese momento Yo pensé Que era una mujer Y cuando ya salió Ay no No Yo ya mejor Prefierirme Prefierirme Aguacán Que ya agarran Mis cosas Y No sé Tal vez Si pueda hablar Con él O sea Tal vez Sí Pero no En este momento O sea Estoy Estoy asqueada Estoy No sé No sé Ay Lulú No 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 Espera Espera Que hablen Por favor Hablen Yo sé Yo sé En ese momento Yo sé Cómo te has de sentir Te has de sentir Muy mal O sea Pero Pero por favor Ahora mira Ahora imagínate O sea Tener ahí Nada más Ay no Luego el otro día El otro día En su ropa Encontró Unos calzones Y Tenían Escrito Algo Pero en ese momento Yo no le agarré La boca Y ¿Sabes qué era Lo que decía? Hasta ahorita Estoy cayendo ¿Qué decía? ¿Cómo se ve El panda show? Que esto es Una broma A toda máquina ¿Qué onda chancurita? ¿Estás en el panda show? No es cierto Es una broma De lulú Mi nero Estás en el panda show ¿Cómo crees Que a tu hermano Le va a gustar El arroz con popote? No es cierto Un placer Tenerlo contento Tenerlo contento ¿Qué hice? Yo no sé Si me pudo haber pegado Una enfermedad O algo La puro Así nada más Quería Pues sabes que yo contigo Siempre he sido bien abierta Por eso te platico Esto Pero Sí, yo lo sé Yo no sé Pero yo siempre Con tal de tenerlo El contento O sea Ahora me pongo a pensar O sea Qué estúpida O sea Según nosotros Teníamos Uno O sea Según yo Tenía súper complacida A mi esposo Confiéndole todas sus fantasías Y con Y con qué me sale O sea No Yo No quiero hablar ahorita Yo lo que quiero ya es Ahorita debo hablar a ver Para que si me pueda llevar a San Isidro Y Y Y pues Quiero que me recojas ahí Por eso te hablo Y tú sabes que Tú sabes que Que yo lo hago Yo lo hago Pero 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 ya hablaste bien con Saúl No Pero es que en este momento No me siento preparada No 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 me siento preparada Para poderlo ver Yo sé Mija Pero si eso no se habla Entonces ¿Cuándo se va a hablar? Se tiene que hacer ahorita Y se tiene Si se va a hacer algo Que se determine ahorita Pero primero Hablen Hablen Y yo Yo te voy a apoyar En lo que tú decidas Pero Hablen Pero es que yo nunca me imaginé Eso de él O sea Ahora yo que lo Pienso Que lo pienso Ahora digo Pues ahora entiendo Entiendo las cosas A veces Mis cosméticos No sé Ya porque a veces Lo ponía Se dejaba que las niñas Le pintaran ahí Según él Para estar ahí Ay no A veces Mi ropa interior Con Con que Según yo Ay mi esposo Me la trae para mí A lo mejor Para él compraba O para la vieja No sé O el J S ¿Dónde estás ahorita? Aquí estoy en la casa Me iba a recoger Unas cosas Los niños Están con Beres No te digo que Vamos a ir de Beres Ajá ¿No? ¿No? ¿Te doy? Sí, Mimi Ajá Sí, sí, sí Ajá Es que me vine Para acá Para la casa Porque No quiero O sea Como te digo No quiero que nadie Se entere Beres ¿Beres ¿Sabe esto? No 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 O sea A ver Lo último Que nos quedamos ahí Porque Uy Aún dejó su libro Ahorita vengo Y ahí se quedaron Ahí los niños Pero ahorita me vine Para acá Para la casa Porque Estoy Estoy asqueada Estoy asqueada Imagínate O sea Besar a un hombre Estar en la intimidad Como un hombre Sí Tienen que hablar Tú sí Ay Es que yo no Es que yo no Yo sé Es que yo no Mira Me da tanta vergüenza No No, no, no Mija Yo sé que Has de tener Mucho coraje Te entiendo Perfectamente Te entiendo Perfectamente Mija Pero 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 por los niños Simplemente porque Tienen que hablar Tienen que hablar Y Y después de que hablen Es que Es que Es que Mi nueva Yo no te dije Lo peor Es que O sea Se bajó Y la vieja Esta se veía Bien buenito Y cuando le vi La cara Bien O sea Era un hombre Por eso es que Nadie quiero que se entere Por eso es que No No quiero que se entere Para nadie Por eso es que Tengo tanta vergüenza Yo me imaginaba Sospechaba Que tal vez Andaba con alguien más Pero nunca O sea Nunca pensé Que fueran Como un Como un hombre Ay Ay Uy O sea Te lo juro Que yo Que yo Que yo No sé Tú no Tú no conoces Como es Él siempre De exigente Que Que uno Que uno Que uno Vaya Al gimnasio Que se Ven acá Y si O sea Cuando yo Vi a la Persona Que salió Súper buena Y todo O sea Pero cuando La di O sea Era un hombre Era como No sé Otra vez Pero no Se quiere Sí 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 Habló Habló O sea Pero yo Me vine corriendo Por eso Es que yo No quiero Que nadie Sepa Minerva Tengo mucha Vergüenza O sea Tú me Entiendes O sea Minerva Tú O sea Mija A ti No Tú como Mujer Tú me Puedes Entender O sea Nosotros Tenemos Hijos ¿Me Entiendes? Tenemos Dos Hijos Yo Por eso Mismo Lo hago Yo Pensando En Saúlito En Alicia Por eso Mismo Te digo Ay No entiendo No entiendo Saúl No sé No sé No sé Lo que me dice No lo creo No sé Tampoco me cabe En la cabeza Pero Yo necesito Que ustedes Hable O sea No quiero Que te Vengan A O sea Tal vez No Tú sabes Tú sabes Que conmigo Puedes Confiar O sea Eres Eres Mi familia O sea Lo sabes Pero Pero yo quiero Que ustedes Saben Imagínate Imagínate El asco Que tengo Ahora En esos momentos O sea ¿Cómo es posible Que él Me haya echado A mí Con quien He vivido Todo este Tampo O sea Mi verdad O sea ¿Qué hizo? Mira Incluso él Hasta me da vergüenza Las pocas veces Que estábamos Él siempre Me rogó Para que tuviéramos Sexo anal Y yo Con tantos